Esta noche, continuando con esta velada romántica. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero presentarles... Me voy a dar un gusto, porque cuando lo presento, presento a un amigo. Y estoy tan seguro que ustedes lo sienten igual. A ver, prenden la luz, que quieren la colita, por la flauta. Ya no me queda ya. Es lo que hay. Muchas gracias. Pongámonos serios, pongámonos serios. Ahora sí. Quiero contarles que vamos a dejar en este escenario a uno de los artistas más talentosos de Chile. Que trascendió de la música a la conducción, de la conducción a la actuación. Y se ha paseado con su talento por cuanto escenario hay en Chile y en América. Chile lo quiere. Ustedes lo quieren. Todos lo queremos. Este es el show del señor Luis Jara. ¡Gracias! 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 No sé si ustedes alcanzan a ver alguna diferencia. ¡Gracias! 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 Pero hay algo que no cambia. Es el gusto por estar junto a ustedes y poder agradecerles esta noche el cariño que me han entregado todos estos años que he estado sobre un escenario. Muchas gracias por tomar por invitarme esta noche. Al mirarte en la primera vez yo conocí el amor. Tu sonrisa era transparente como el mismo sol. La ternura que sentí en el fondo de mi corazón. Por ti me decía que sería siempre, siempre para mí. Pero todo llega, todo pasa y así fue tu amor. Pasajero de una sola noche y hoy me dice adiós. La pureza de tus sentimientos solo eran palabras mentiras, pero así es la vida y así son las cosas del amor. No me, otra vez lo que haré. No me, otra vez lo que haré. Ya no te preocupes. Yo no sé lo que haré ¿Qué puedo hacer si tú ya no me amas? Puedo llorar y gritar no te vayas Pero ya están tus maletas cerradas Y abiertas tus alas de tanto amor Soledades y sombras Mi corazón inundado se queda para llorar Tengo tiempo de sobrar cuando no estés Y me falta la gloria sin ti Quiero yo liberar mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor Quiero sentir que somos solo uno Tú y yo y nada más Quiero yo liberar mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor Quiero sentir tu piel, tu compañía Que ya eres mía Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Me hace falta el dolor De volverse a enamorar A enamorar De volverse a enamorar De volverse a enamorar No estás No estás No estás Y yo me quedo solo No estás No estás Y ya no sé qué hacer Y tú me quedo solo Amada mía, amada mía, tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida, amada mía, yo, la triste melancolía. Muriéndome día a día, perdiéndote mi agonía. Busco tu risa en mi mente, sintiéndote cerca de mí. Miro la gente que pasa, pregunto en silencio por ti. Quiero perderme en tus brazos, volvando mis ansias de ti. Y tú no estás, no estás y yo me quedo solo. No estás y ya no sé qué hacer. Y tú no estás y me ahogo en esa ausencia sin final. Amada mía, amada mía, tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida. Amada mía, amada mía, yo, la triste melancolía. Muriéndome día a día, perdiéndote mi agonía. Amada mía, tú, el fuego que me consume, la triste melancolía. Amada mía, tú, el fuego que me consume, la triste melancolía. Amada mía, tú, el fuego que me consume, la triste melancolía. ¡Vivo! 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 Buenas noches por todos, ¿cómo están? ¡Bien! Gracias a la municipalidad, al alcalde, a su gente por invitarme a vivir esta fiesta sentado frente al mar. En una ciudad con una postal maravillosa de cariño, de fuerza, de tradiciones. Y esta noche yo me voy a quedar un rato cantando en las canciones que ustedes me han ayudado a ser tan conocidas y tan queridas. A ver, un momentito. Yo quisiera pedirles, por favor, que no me vean como un símbolo sexual esta noche. Por favor, yo he venido a cantar una especie de karaoke. ¿Hay alguna posibilidad que le entreguen algún medicamento a la señora que está ahí? Canten conmigo lo que puedan y lo que quieran. Gracias nuevamente por tomar por tanto cariño. Gracias. 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 Yo quiero entender que es una muestra de cariño. ¿Me están agarrando para alguna? ¿izense cuando alas con baile? ¿Me está agarrando? Esta canción te la voy a dedicar a ti. ¿Cuál es escandalosa? ¿Tienes que me permita? Si yo pudiera, te agarraría a palmaros yo. Te bajaría a los calchuchos, te unes que me da un mesmo. un palmazo. Muéstramela, muéstramela. Que la vea carabineros, que la vea carabineros. Bendito sea el Señor. Puro cariño nomás. ¿Qué es lo que es? ¿Una bufanda con mi cara? Hoy vine a preguntarte si acaso alguna vez... Dame una silla. Ha maltratado tu cariño. Tráeme una silla, mosca. Voy a hacer un ejercicio. Tráeme una silla. Voy a hacer cuenta que te la voy a cantar en una mesa de un restaurante. No, no, no. Tráeme la silla nomás, papá. Papá, silla. Tiene cuatro patas. ¡Vamos! Te voy a callar un rato, por favor. Hoy vine a preguntarte si acaso alguna vez... ha maltratado tu cariño. Me vas a comprender si acaso en puerto o no ha maltratado tu querer. Yo temí volver a amar a golpe de fracasos se cerró mi corazón de tantas, tantas veces que el amor me hizo llorar. Jure nunca volver a enamorarme ¿Cómo te llamas? Marcela, alguna vez La vida desenreda y luego enreda sin querer Las piedras que arrojé se están volviendo contra mí y ahora estoy aquí para decirte Hoy vine para hablarte de cosas que jamás a otra persona fue contarle Me vas a comprender si acaso alguna vez ha maltratado tu querer. Temí volver a amar a golpe de fracasos se cerró mi corazón de tantas, tantas veces que el amor me hizo llorar Jure nunca volver a enamorarme Y mira cómo es La vida desenreda y luego enreda sin querer Las piedras que arrojé se están volviendo contra mí Y ahora estoy aquí para decirte Quiero amanecerte lentamente Quiero despertarte dulcemente Lo mejor de mí quiero dejar en ti Quiero que me abraces Contigo tengo el alma enamorada Contigo está mi vida ilusionada Hoy vengo a decirte Que te quiero Que te quiero No habrá en el mundo Amor más verdadero Quiero amanecerte lentamente Quiero despertarte dulcemente Lo mejor de mí Quiero dejar en ti Quiero que me abraces Fuertemente Contigo tengo el alma enamorada Contigo está mi vida ilusionada 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 No habrá en el mundo amor más verdadero Quiero despertarte lentamente 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 Bueno, eso me pasó en San Bernardo Esa señora fue detenida por carabinero Lamentablemente en 48 horas quedó libre Todos sabemos cómo es la puerta giratoria en nuestro país Pero son los riesgos que uno corre cuando invita a alguien al escenario Entonces yo hoy día voy a volver a correr ese riesgo Me gustaría preguntarle a la audiencia al respetable público Si hay alguna señora que tenga más de 40 años de casada 40 años de casada La señora que está con la señora que está con el gorro ahí ¿Cuántos años de casada tiene usted, señora? ¿Cuánto? 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 39 Ya, tendría que ser para el próximo año de nuevo Necesito de 40 años de casada ¿A dónde? 39 Alcanzamos Señora, usted Venga para acá Sáigamela inmediatamente para acá Y usted, señora, ¿cuánto? ¿Cuántos años de casada tiene usted? ¿Cuántos años de casada tiene usted? Eso, ya Y me la echá de barracado Y le da la vuelta ahora Denle un aplauso, no sean envidiosos, por favor Vamos a vivir un momento tierno, romántico Despacito, Nico, por favor Y cháigame una sillita acá Un cuento para armar algo Son todos como de la época tuya, Parquímetro Sí, lo más que la señora mejor puede tener osteoporosis Entonces la vamos a sentar acá O hipertensa puede ser, no sabemos Ahí viene, subiendo la escalera Cuando suba al escenario Que sienta el cariño de ustedes El respeto de ustedes Porque la señora no sabe con... Ahí viene Bien a niñarla Mire, mire el público que es cariñoso ¿Cómo le va, señora? Tenía ganas Tenía ganas, sí, se me imagina Me imagino que tenía ganas, señora ¿Hace cuánto tiempo que anda con ganas? ¿Cómo se llama usted? Silvia Silvia ¿Cuántos años? Siéntate un rato, Silvia, conmigo ¿A dónde estás? Puta, me cagaste con la silla Bueno ¿A dónde? Ahí al otro lado Ay, María ¿Y qué es lo que andas trayendo aquí en la cartera, Silvia? ¿Qué andas trayendo en la cartera, Silvia? Mi carnet Tu carnet, puta, que grande el carnet que tenés Que te caen como 20 carnet aquí ¿Y cuántos años necesitas de casada? 55 años Bendito sea el señor y la virgen Santís La virgen Santís Casada Está como la catibarriga saludando a la gente ¿Y tu marido, cómo se llama? Francisco Unquén ¿Y a dónde está él? Postrado ¿Usted está enfermito? Sí ¿Y tú lo cuidas? Sí ¿Se portó bien, Francisco? Tiene 94 años ¿Y a qué edad se casó contigo? ¿Tú qué edad tenías tú? Yo tenía 18 ¿Cómo te voy a creer? Tenía 42 Ándate a la... No te he creído ¿Y te funcionó cuántos años? Uh, dos años Hasta que lo dejaste postrado Y ahora anda ventilándose la otra Anda Ahora O sea, usted ya no... No No puede ¿Y hace cuánto rato que tú... Un montón Pero hoy tú me haces que te resignaste Sí ¿Y cuántos hijos llegaste a tener con Francisco? Cinco hijos ¿Cinco? ¿Y nietos? Doce nietos ¡Qué maravilla! ¡Qué fantasma! ¿Y con quién andas hoy día, Silvia, tú? Yo ando con mi hija Pero no sé ¿Cuántas hijas tenés? Dos hijas ¿Y ahora anda tu hija? Las perdí ¿Cómo a qué hora las perdiste? Puta, menos mal que... Gracias a Dios y a la Virgen Tengo puros niñitos varones Y yo porque ¿Cómo están las mujeres hoy en día, Silvia? Sí Tremendo Bueno, en fin Bueno, aquí estamos... Ah, ya Yo quisiera Dedicarte a ti Una canción Por tus 55 años de matrimonio Porque formaste una familia Porque le has puesto empeño Porque estás cuidando a tu marido Pero eso no te ha sido excusa Para estar hoy día con nosotros Pasando un buen momento Con todo el respeto Y todo el cariño Esta canción es para ti Sin ningún costo Para la municipalidad Bárate nomás, Silvia Dice Que yo estoy medio loco Por tu amor Que no haces otra cosa Que pensar en mí Que bendición Eso dicen De nosotros dos Dice Que perdimos Que no es normal Nuestra manera De mirar Suéltame las tetillas, Silvia Es envidia Lo que siente la gente Es envidia Porque nos Saben más Es envidia Venga Conmigo, Silvia Venga Es envidia Es envidia Lo que siente la gente Es envidia Porque vamos a me amar Es envidia Es envidia Que te tome la mano Y te quiera besar Es envidia Lo que siente la gente Es envidia Porque no sabe amar Es envidia Es envidia Es envidia Dejá Que te tome la mano Y te quiera besar Es envidia Gracias 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 Silvia, yo me imagino que tú te estás cuidando, ¿no? Sí ¿Tienes la T de Cobre? Sí Eso dice Un aplauso grande para esta tremenda mujer Con sentido del humor, con respeto, con cariño, la saludamos El aplauso de Puerto Montt para ella No, no te puedo creer, Silvia, por Dios Mira, hoy día ustedes van a escuchar algo increíble Mira lo que te tengo acá Mi último disco con todos los éxitos de toda mi carrera Amame, Golpe Suerte, Mañana no sabía, Cerca no se olvidaba Una cantidad Y una revista con todas mis fotos, con blue jeans, con zapatos, con botas Ahora, yo quiero decirles algo a ustedes Más un momentito se olvidó, por favor Ustedes pueden creer, y esto es una cuestión seria Por favor Olvídate de tus hijas, olvídalo Déjala nomás Deben andar por ahí chungueando Tú puedes creer, Silvia, por Dios Que hay algunos inescrupulosos, entre ellos mis hijos Que se dedican a vender estos discos Para financiarse sus vacaciones Que venden este disco en 5 mil pesos por la cresta Silvia ¿Cuánto pagarías tú por un disco como este? 2 mil pesos Puta que las caga la Silvia, bueno Este país, bueno Mira, no, 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 mire Un momentito No se me suban por el chorro, por favor Voy a dejar pasar este exabrupto Y por ser tú una mujer tan cariñosa Tan respetuosa Y trabajadora Te lo voy a dejar en 1.900 pesos No, no me lo pagues ahora Hazme una transferencia bancaria el lunes Anota, cualquiera de las viejas que ande por ahí perdida Mi cuenta Ruth es la 17 millones Bueno, en fin Silvia, te pasaste cariñosa Muchas gracias por compartir este momento con nosotros Y este es el aplauso respetuoso del puerto de Montparati ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A quién? A la Cati ¿Qué Cati? Cati en Salone Que trabaja con usted No, también me tiene hasta aquí la Cati No, pues, si yo la quiero Le mando saludos tuyos ¿Y a quién más? A ella nomás ¿A los 8? ¿A los 8? Te quiero, que te vaya Chao preciosa Felicidad Ya, partiste Oye, perdón Un segundito de silencio Por favor A las dos hijas que andan por ahí Quizás haciendo qué cosa Decirle a la De la ¿Tú eres de la? La vecina Me sirve igual, mira Ella va a pasar hoy día Una noche muy difícil Porque va a quedar disfareando Va a empezar así A tocar al viejo de ahí al lado Y digo, puta viejo ¿Sabís qué? Puta Lucho Jara quiere conmigo Que se yo Muy importante Que durante toda esta noche Le administren mucho líquido Porque todo eso Lo va a ir botando por la orina Y tápenla con hojas de nalca No sé si le da bien Pero va a pasar Una noche fantástica Y díganle de parte mía A sus hijas Que amen a su madre Porque cuando las viejas se van Uno las extraña demasiado Gracias Silvia Muchas gracias Por tomón Les voy a contar Una historia muy breve Les quiero contar Una historia breve El año 85 Yo tenía tan solo 19 años Y gané un concurso de televisión Llamado Martes 13 Con la canción Amame Y en aquel entonces El premio era 40 mil pesos Que al tiempo de hoy Serían unos Un millón y medio de pesos Yo tenía Muchas ilusiones Y la opción De qué hacer con esa plata Era un millón y medio de pesos Una de esas Opciones era Cambiar el auto Y mostrarle a mis amigos Mire que me está yendo bien Chiquillo Y lo otro era Grabar un disco Que era mi sueño Decidí grabar mi disco Y me fui a Buenos Aires Solo Muerto de susto Y me traje 200 discos Chiquititos Que deben estar aquí En las radios de la zona Envueltos en una Chaleca En una maleta Llegué a mi casa Mi padre Que era portero De una empresa Me dijo ¿Qué hacemos hijos Con estos discos? Yo no tengo un peso Para ayudarlo Mi papá ganaba El sueldo mínimo Ayuda a meter Estos 200 discos En un sobre Y enviévolos A todas las radios Del país Y mi padre Me dijo Yo no tengo plata Hijo Usted sabe Que yo no tengo Pero ¿Sabe que tengo? Tengo tiempo Para ayudarlo Tiempo para ayudarlo A cumplir sus sueños Y metió esos discos En un sobre Han pasado 31 años Y gracias a que Mi padre Me dio su tiempo Y su apoyo No su plata Hoy día Yo soy un hombre Realizado Por eso Esta canción Amame Se la quiero dedicar A todos los padres Que hoy Le entregan Tiempo A sus hijos Si encienden Sus celulares Se van a dar cuenta Que podemos crear De esto Una noche Magnífica Emotiva Familiar Única No No me digas No Quiero proponerte Una canción Ven a mí Para olvidar Aquel amor Y comenzar De nuevo amar Aún es tiempo De olvidar Y dime que Olvidar El fracaso Entrégame el alma Tu cuerpo de niña Tu pena de amor Amame Amame Caminemos juntos Haciendo del mundo Un jardín de rosas Un beso de amor No 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 me digas No Quiero proponerte Una canción Para olvidar Aquel amor Y comenzar De nuevo amar Aún es tiempo De olvidar Y dime que Olvidar Y que a mi lado Te quedarás Amame 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 Olvida Olvida el fracaso Entrégame el alma Tu cuerpo de niña Tu pena de amor Amame 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 Caminemos juntos Haciendo del mundo Un jardín de rosas Un beso de amor Amame Como en esta Canción Con Oh 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 Antes que se me olvide Quiero que ese aplauso Se haga extensivo Esta extraordinaria banda de músicos Que me acompaña Mi coros Y su director musical Toño Montano Gracias por ver el video No sabía que el silencio Vaya más que a la memoria Y que el tiempo y el espacio Y que el silencio son Y sal tu hogar No sabía que los ojos Dicen más que mil historias Y sabía que después de ti Solo tendría penas No sabía que al no verte Iba a dejar atrás mi paz Hoy no me importa nada, nada, nada Y aunque el mundo ya se acaba Si habla sola en la mañana Si no puedo ver tu cara No sabía No sabía lo que era estar sin ti Yo no sabía lo que es perder el amor 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 Y aunque no No sabía lo que es perder el amor No sabía lo que es perder el amor Y una foto de nosotros dos Que alguien me dio Y buscaba en noches la manera De convencer a Dios Que te trajera Y de paso que trajera a mí A mí la ilusión No sabía que al no verte Iba a dejar atrás mi paz Hoy no me importa nada, nada, nada Y aunque el mundo ya se acaba Si habla sola en la mañana Si no puedo ver tu cara No sabía No sabía Lo que era estar sin ti Yo no sabía No sabía Lo que es perder el amor 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 Yo no sabía lo que es perder el amor Yo no sabía lo que es perder el amor 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 No sabía lo que era estar sin ti Yo no sabía lo que es perder el amor Yo no sabía lo que era la realidad Y no podés salir Yo no sabía que si no estoy contigo No, no puedo ser yo Yo no, yo no, yo no sabía Yo no, yo no, yo no sabía o alrededor Hoy desperté en la mañana Pensando que nada Podría cambiar El sentimiento Que llevo Tan dentro Ya no Me deja respirar ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar? Encontraré Alguien como tú Mañana No es el amor No es el amor No es el amor Por tú Mañana Voy a caer a tus pies Voy a beber de tu piel Voy a luchar por ti Mañana Te cantaré una canción Escrita con la emoción Más absoluta Eterno amor Mañana Muchas gracias por esta noche Por el que Dios nos bendiga Hasta siempre Buenas noches 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una noche más, necesito aquí tu libertad, quiero despertar de este sueño y donde tú estás, ya veo verte hoy, te quiero cerca por favor. Tan cerca de tus besos, oh oh, tocando el universo de a dos, volaré entre tus labios, tu voz, tu voz, puede gritar sin hablar, cambiar mi realidad. Tan cerca de tus besos, hoy yo, tocando el universo de a dos, volaré entre tus labios, amor, amor. Cuando estás cerca de mí, solo quiero, regálame un grito por tu voz. Una noche más, necesito aquí tu libertad. Quiero despertar de este sueño y donde tú estás, ya veo verte hoy, te quiero cerca por favor. Tan cerca de tus besos, oh oh, tocando el universo de a dos, volaré entre tus labios, tu voz, tu voz, puede gritar sin hablar, cambiar mi realidad. Tan cerca de tus besos, oh oh, tocando el universo de a dos, volaré entre tus labios, tu voz, tu voz, tu voz, cuando estás cerca de mí, solo quiero vivir. Y es esa llena sin ti, mi mundo puede morir, cada segundo que pasa, depende de ti, da media vuelta al dolor y borrar todo tu amor, tu amor. Tan cerca de tus labios, tan cerca de tus labios, tan cerca de tus besos, tocando el universo, volaré entre tus labios, tu voz, tu voz, puede gritar sin hablar, prepárate, saltando. Tan cerca de tus labios, te quiero cerca de mí, tan cerca de tus labios, te quiero cerca de mí, tan cerca de tus besos, confiando el universo de a dos, volaré entre tus labios, tu voz, tu voz, puede gritar sin hablar, cambiar mi realidad, cambiar mi realidad, cambiar mi realidad. Puede gritar sin hablar, mi realidad Tocando el universo de la voz Volará entre tus labios tu voz Puede gritar sin hablar, mi realidad Quiero verlos a todos ahora con palmas arriba de la cabeza ¿Ok? Conmigo Déjame echar una mirita a Puerto Montt Por favor, como se encendió En los costados también Hasta el fondo, conmigo Palmas Coro grande ahora Hoy Un golpe de suerte Igual que un espía en la oscuridad Espero volver a encontrar ¿Te ves? Podía cambiar el tiempo perdido Que hay en el vacío Que dejaste ayer Al partir Un golpe de suerte eres tú Soy un tipo tranquilo Tratando de darse en paz Y ser buen amigo Soy uno más Uno de tantos En busca de ser feliz De vez en cuando Y con el tiempo de caminar Fue a mi miedo Ahora sé que puedo llegar Si me dan tiempo Prepárame el mejor Pero de la noche ¿Ok? Amigo dice Un golpe de suerte Espero despierto Igual que un espía en la oscuridad Espero volver a encontrar Solo ustedes Un golpe de suerte Podría cambiar El tiempo perdido Que hay en el vacío Que dejaste ayer Al partir Palmar Soy Un caso perdido Luchando para que darle La mano al destino Mi vida diario Está muy grave Cuantas noches sin dormir Ardiendo de frío Y con el tiempo de caminar Cuídame el tiempo Ahora sé que puedo llegar Oh, oh, oh ¡Cántalo conmigo! Un golpe de suerte Espero despierto Igual que un espía en la oscuridad Espero Espero volver a encontrar Un golpe de suerte Podría cambiar El tiempo perdido Que hay en el vacío Que dejaste ayer Al partir Un golpe de suerte En su En su lugar Eres tú Eres tú Oh Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cinco, seis ¡Cobrigo! Un golpe de suerte Un golpe de suerte Eres tú Eres tú Un golpe de suerte Eres tú Un golpe de suerte Eres tú Te voy Un golpe de suerte Un golpe de suerte ¡Gracias! 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 El Yanquiwe también te traen un presente que trae Manuela esta querida modelo. Luis. Te voy a robar 30 segundos. ¡Uy! El regalo que me trae el diario. Muchas gracias. Yo quisiera muy brevemente dos cosas. Primero, agradecer nuevamente al alcalde y a través de él a todos ustedes por invitarme a vivir una noche como esta. Muchas gracias por su cariño. Y en segundo lugar y en segundo término algo que no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros. Este comienzo de año para Chile ha sido muy lamentable. Y la distancia a veces nos hace perder la dimensión de lo que viven nuestros compatriotas. A mí me gustaría que nos fuéramos hoy día después de esta fiesta con la sensación que mañana podemos estar más unidos que nunca cuidando nuestra tierra, nuestro patrimonio, nuestra maravillosa tierra. Que podamos entregar a nuestros hijos un mañana mejor. Por todos los que han perdido todo, este show se lo dedico a todos ellos. Muchas gracias por tomar. Muchas gracias a ti, Luis. Así que la vamos a entregar solamente cuando la vengan a buscar a las hijas. Silvia, mire, ahí está Verónica. Acompáñela y vamos a encontrar... Señora, venga para acá. Sigue, sigue perdida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le pasó, señora Silvia? Venga para acá. Se me perdieron mis hijas. Se me perdieron. Lo más probable es que ya no estén preocupadas. Así que vaya usted tranquila, tomase un taxi, un Uber, yo se lo pago y váyanse para la casa. Ya, listo. Y saluda a todo el público. Besitos, te queremos. Que te vaya bien. Chao. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Lucho, un espectáculo espectacular. La verdad que quedamos todos, pero llenísimos, llenísimos de toda esta música que nos has traído a la décima región. Me imagino que tú también feliz por esta presentación y la reacción también del público, ¿verdad? Bueno, han sido días difíciles para Chile. Yo vengo con una carga emotiva porque amo estar solo de escenarios, pero no se me olvida lo que hemos pasado. Y siento que hay una doble responsabilidad. Tomar conciencia por lo que nos pasa como país y tener la responsabilidad también de disfrutar lo que la vida nos da. Y esta noche, yo creo que todos asumimos esa responsabilidad. Mi equipo, que es un equipo grande, ha viajado muchas horas para estar esta noche acá. Y nos vamos muy contentos por lo que vivimos esta noche. Exacto. 30 años de trayectoria, 30 años. 31 ya. 31. Ya estamos en el 2017. 31. ¿Cómo ves tu carrera hoy día? Absolutamente lo tenemos claro, consolidado, no solamente en la música, también en el espectáculo, en la conducción. ¿Cómo te sientes hoy día como profesional? Muy pleno. Yo creo que busqué mucho rato la palabra con la que yo podía, no sé, de cierta manera entender este momento de mi vida. Y la plenitud es una cosa que me alcanza, que me hace sentido. La plenitud tiene que ver con el equilibrio, con llegar a un momento en que tú te paras frente a la vida con tranquilidad. Súper orgulloso de lo que hemos construido juntos. No es un camino que lo he hecho solo, lo he hecho con muchas personas. Y básicamente porque detrás de lo que la gente ve, lo que es visible o lo que escucha, hay una posición humana, que para mí ha sido muy importante. Exacto, bueno, es importantísimo justamente esa fuerza que recibes de la postura tuya ante el escenario y el público. ¿Cómo vistes, cómo está el público hoy? A ver, primero, veamos. Un saludito para Luis, a ver cómo está el público hoy. Un aplauso, un grito, vamos. Todavía siguen prendidos. ¿Cómo te sentiste con esa conexión? Tenés una cercanía muy profunda con el público. ¿Cómo te sentiste hoy en la arena de Puerto Montt, en este festival, sentado frente al mar? Así, sentado frente al mar, mirando el horizonte y lo que te genera eso es tranquilidad, cercanía. Yo creo que Puerto Montt es una ciudad privilegiada, por lo que la vi les dio. Y yo me siento privilegiado de venir una y otra vez. Yo recuerdo que vine acá hace millones de años, a los 85, por primera vez recorrí todas las radios de acá, que están llegando a ese disco del que yo hacía mención. Son muchos años de cariño, muchos años de cercanía. Y nos sentimos súper vigentes esta noche. Qué bueno, me parece bárbaro. Te agradecemos mucho. Te dejamos que, bueno, vayas a descansar. Bueno, el espectáculo estuvo increíble. La verdad, es un placer haberte visto acá en este escenario de la arena de Puerto Montt. Y con este aplauso, con este grito que produce la arena de Puerto Montt, te despedimos. Y que te vayas a descansar. Y esto es muy bien. Disfruta de Puerto Montt igual. Gracias a todos los que están por ahí. Enchegándonos su cariño. Un beso. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ¿continuamos, Leo, o nos vamos a una pequeña pausa? Vamos a hacer pausa porque en un momento más vamos a cerrar el festival, Fabián. Yo te agradezco toda tu colaboración. Un aplauso para Fabián, que lo ha hecho impecable desde el backstage. Muchas gracias. Por todo. Gracias, Leo. Por nada. Muy merecido. Cuando regresemos, vamos a vivir un momento inolvidable. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, Leo.